Bienvenidos todos ustedes, estimados docentes de Educación General Básica Media. Vamos a continuar el día número 2 de la capacitación para las plataformas virtuales. Sí, les agradecería que pongan en silencio los micrófonos. Actualmente pueden todos escribir en el chat para cualquier pregunta. Quiero que por favor verifiquen que ustedes pueden enviar un mensaje, tal vez algún voluntario que escriba algo solo para probar que el chat está disponible. No está disponible. Y es curso entrecortado. Ya, esperen su ratito. No está disponible. Dice que solo los propietarios pueden enviar un mensaje a este canal. Seguro que en el chat no pueden escribir nada. Acabé de poner un chat en la reunión. Dice que solo los propietarios pueden enviar un mensaje a este canal. No, no, digo en la videollamada. En la videollamada. Ahí hay un botón de mostrar conversación y ocultar conversación. Justo al lado del botón de colgar. Sí, está la ventanita ahí. No, no se puede escribir. Ya, esperen su ratito. ¿Pero que no se puede escribir? Dice Renato Moreira, hola. Sí. Nosotros no podemos responder. Ya, esperen su ratito. Ya, ahorita prueben, sí. Y ahorita me llegó un mensaje de Ovi. Ya. Gracias, chicos, por la ayuda. Bueno, ayer nos quedamos exactamente en la creación del canal, ¿no es cierto? Vimos que habían diferentes tipos de canales del equipo, disculpen. Entonces, vimos que habían diferentes tipos de equipos. Entonces, vamos hoy día a continuar con esta parte donde nos quedamos ayer. Voy a proceder a compartir la pantalla. ¿Sí? Y, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver cómo compartir archivos usando tu aula virtual. Y también vamos a hacer el tema de tareas, ¿sí? Cómo programar tareas, cómo asignar una rúbrica o una tarea, cómo enviar un documento para que el estudiante trabaje dentro de ese mismo documento, o cómo enviar un documento. Gracias, Ovi. Sí. Y cómo enviar un documento de referencia. Bueno, vamos a hacerlo. Primero, estoy en un canal de clase, ¿sí? Por defecto tengo este canal de clase aquí. Bueno, la cosa es cómo está estructurado mi canal, mi equipo de clase, mi aula de clase. Bueno, la aula de clase está configurada de la siguiente manera. Primero, una pestaña de publicaciones, pestaña de archivos, un blog de notas para la clase, ¿sí? Tareas. 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 Esta pestaña, notas que se refiere a las calificaciones, ¿sí? Una wiki para añadir links o cualquier tema referente a la investigación del estudiante, ¿sí? Y el botón agregar más aplicaciones o más pestañas. Vamos a empezar una a una. La pestaña principal, publicaciones o conversaciones, ¿qué yo puedo hacer ahí, sí? Yo en esa publicación, en esa pestaña de publicaciones, puedo enviar cualquier tipo de anuncio, cualquier tipo de mensaje a los estudiantes. Puede ser un mensaje global para toda el aula de clase o puede ser un mensaje individual mediante el uso de una característica llamada menciones, ¿sí? ¿Cómo yo puedo enviar un mensaje individual a un determinado estudiante? Miren, justo en la parte inferior, ¿sí? Voy a encontrar esta pestaña de aquí, que es el editor de la conversación, ¿sí? Para yo enviar un mensaje y que este mensaje sea notificado a un determinado estudiante, debo utilizar el símbolo de arroba, ¿sí? Para usar el símbolo de arroba, para ingresarlo, tengo que usar la combinación de teclas Alt 64, que es seguro, ¿sí? Y escribo el arroba y el nombre de la estudiante. En este caso, por ejemplo, voy a enviarle una notificación o bioma, miren, escribo Ovi, ¿sí? Y miren que me aparece una sugerencia, ¿sí? Voy a escribir otro nombre, por ejemplo, Janet, miren, y me aparece otra sugerencia, ¿sí? Bueno, miren, voy a coger como voluntaria Janet, perfecto. Y voy a agregar un mensajito. Hola, por favor, revisa tu email. Perfecto, miren. Le envío y automáticamente, utilizando esta característica de menciones, yo puedo hacerle llegada una notificación especial a este estudiante. Perfecto. ¿Puedo hacer una notificación para todos, una publicación para todos? Sí. ¿Cómo lo hago? Utilizo el arroba y para hacerle una notificación global, utilizo el nombre del aula de clase, ¿sí? Entonces, repito, arroba, el nombre de esta aula de clases, capacitación, ¿sí? Miren que me aparece la sugerencia. Le selecciono y saludo. Buenos días, por favor, no olvidar la reunión. Bueno, listo. Y automáticamente les llega la notificación a todos los miembros, en este caso a todos los estudiantes de esta aula de clase. Bueno, vamos un poco más adentro de esto. ¿Puedo personalizar aún más el mensaje? Por supuesto que sí, ¿sí? Quiero que se fijen ustedes que justo abajo de esta barra de editor de conversación encontrarán este botón de aquí, que tiene una letra A y un lápiz, un pincelcito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bueno, miren. Haciendo clic aquí, yo puedo llamar a un editor avanzado. Bueno, en donde voy a poder colocar un asunto y donde voy a poder editar mi conversación con diferentes estilos. Puedo formatear el anuncio de la conversación, ¿sí? Por ejemplo, voy a agregar uno nuevo. Reunión, capacitación, día 2, un asunto, y escribo la conversación. Escribo, bienvenidos todos al día 2. Al día 2. Listo. Puedo mencionar que les llega a todos, miren, para que esto de mencionar, aquí dentro de la conversación, recuerden que es como para hacer un poco de hincapié, énfasis, para que le llegue al estudiante, en este caso a ustedes, la notificación. Perfecto. Si yo pongo clic en enviar, ¿sí? Aquí, si alcanzan a ver, efectivamente les va a llegar, ¿sí? Pero vamos a seguir examinando un poquito más. Tenemos opciones de formato que todos ustedes ya las conocen. Por ejemplo, puedo colocar negrita. Cursiva. Al asunto no puedo por eso, ¿sí? Negrita. Cursiva. Subrayar texto. Tachar. ¿Sí? Resaltar. Por ejemplo, puedo resaltar esta parte. ¿Sí? Ya dependerá de cada uno, ¿sí? Ahora bien, yo puedo permitir que los estudiantes respondan o puedo evitar esto, ¿sí? Sí, chicos, está grabándose. ¿Cómo lo hago? Perfecto. Miren, alcanzan a ver el botón de aquí. Yo con esta opción puedo limitar quién puede responder y quién no. Miren. Hago clic aquí y pongo solo yo y los propietarios del equipo, ¿sí? En este caso los propietarios del equipo, los profesores, van a poder responder. Significa que los estudiantes no podrán responder este anuncio para evitar un poco el tema del spam, de los mensajes que nos decíamos sobre este anuncio, esta conversación que es tan importante. Entonces, depende de ustedes si desean que este mensaje sea respondido por todos los estudiantes o que solo usted o algún copropietario, coayudante, profesor, pueda comunicar aquí algo o pueda responder algo. Perfecto. Esto en cuanto a esta opción. La opción de publicar en varios canales. Bueno, como vimos el día de ayer, los canales es una manera de organizar mi aula de clase. Puedo organizarla por semanas, por clases, por unidades, depende de su criterio. Pero yo puedo hacer que esta conversación que la voy a publicar dentro del canal general, sea publicada no solamente en general, sino en todos. ¿Cómo la hago? Hago clic aquí y selecciono los canales a los que yo quiera agregar. Por ejemplo, yo quiero que tenga una clase de computación. Yo quiero que sea agregado a esta misma conversación al canal Semana 1 del aula de clase Computer Studies. Perfecto. La selecciono. Miren. Actualizo. Perfecto. ¿Qué he hecho? Lo que he hecho ahorita es que esta conversación que está dentro del aula Capacitación EGB Media también sea publicado al mismo tiempo en el aula de Computer Studies, exactamente el canal Semana 1. Una manera fácil de mandar una misma publicación a varias aulas de clase al mismo tiempo. Bueno, eso con ese tema. Bueno, ahora sí. Hay dos tipos de conversaciones, por así decirlo. Una conversación la cual puede ser respondida, ¿sí? Y un tipo llamado anuncio. ¿Cuál es la diferencia entre conversación y anuncio? ¿Sí? Que el anuncio tiene un poco más de resaltado, ¿sí? Va a dar un poco más de énfasis, cosa que cualquier estudiante que ingresa al aula, lo primero que va a ver será el anuncio. La única diferencia, ¿sí? Entonces, para poder que ustedes aprecien la diferencia, voy a configurar esto de aquí como conversación. Lo voy a enviar, ¿sí? Y para verificar, mire al aula de clase Computer Studies Semana 1, Canal Semana 1, para verificar que efectivamente se ha publicado en ambas aulas de clase, ¿sí? Al usar esta opción de aquí. Bueno, se publicó. Voy a verificar. Regreso atrás. Fue en esta aula de clase Computer Studies. Semana 1. ¿Sí? Y, 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 no me ha salido. Ya. Se está, no sé si alcanzan a apreciar ustedes, el mensaje se está enviando. Aún no sé por qué no, no se termina de enviar. ¿Sí? Esperemos un ratito que se envíe. Ya, por ejemplo, ahorita se envió. ¿Sí? Miren, este, este ícono de aquí indica que se ha, ha sido compartido en varios canales, pero en diferentes aulas, miren. En el aula de capacitación, que es la que actualmente estoy mostrándoles, y en el aula de Computer Studies, se optimó exactamente el canal Semana 1. Bueno, para verificar, voy a todos los equipos, Computer Studies. Un ratito, un ratito. Ya, Semana 1. Y, miren, si ven, el mismo anuncio ha sido publicado, la misma conversación, disculpen, ha sido publicada aquí. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a apreciar la diferencia entre una conversación normal y un anuncio, de manera rápida. Entro al editor, no se olviden, haciendo clic en este botón de aquí. Y agrego, cambio el tipo, cambio el tipo a anuncio, ¿sí? Y miren, día 2, capacitación. Listo. Listo. Miren, puedo agregar una imagen en caso de que yo desee. Voy a cargar una. ¿Sí? Bueno, pero bueno, son cosas que eso ya sabemos. Para seguir, no me ingresaré mucho en este tema. Suficiente, voy a publicar este anuncio. Y miren la diferencia entre anuncio y la conversación. Miren. ¿Sí? Bueno, esto en cuanto al tema de publicaciones, conversaciones y anuncios. ¿Qué más puedo hacer dentro de la pestaña de publicaciones? Bueno, puedo adjuntar archivos. Puedo juntarlo dentro de cada canal. Por ejemplo, puedo usar el botón que tiene un parecido. Ok, mi Nancy. Que tiene un parecido a un clip de papel. Lo uso. Y me va a mostrar diferentes opciones. Yo puedo usar este botón para adjuntar un archivo, una lectura, una tarea, ¿sí? Algún video, una imagen. Bien sea desde mi computadora. O directamente desde OneDrive, mi espacio de almacenamiento en la nube, ¿sí? Por ejemplo, voy a subir un archivo. Voy a subir imagen de cálculo de sensibilidad. Miren, este archivo de aquí. Esta diapositiva voy a subirla. Ok, espera, Cristian. Te estoy... Ya ahí estás, adentro. Miren. Estoy subiendo el archivo. El archivo se ha cargado. ¿Qué es lo que debo hacer? Hago clic aquí. Asegurarme que hago clic aquí para que el archivo sea publicado para los estudiantes. Ah, me olvidé. Puedo agregar algún comentario, ¿sí? Sí, puedo subir el archivo. Puedo subir otro archivo. Este archivo de Word. Espero que cargue. Escribo una notificación para que les llegue a todos. Voy a poner para que les llegue a todos el aula de clases. Y les indico, por favor, leer para la siguiente clase. Y listo. Miren, lo envío. ¿Sí? He enviado un archivo sin ningún comentario. Y el otro, he enviado un archivo haciendo una mención y agregando un poco de texto para indicarle al estudiante. ¿Sí? Esto en cuanto a publicaciones. ¿Qué más puedo hacer? Son cosas como enviar emojis, gifs, un poco de stickers. ¿Sí? Ahora bien, tengo algunas opciones que las voy a mostrar después. ¿Sí? Bueno, la de YouTube podemos ver aquí. ¿Cómo embeber un video desde YouTube? Para agregarlo simplemente hago clic. Pongo el link o puedo simplemente buscar. ¿Sí? En este caso voy a buscar un video sobre Teams. Ah. Ya. 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 Miren, coge el siguiente video. ¿Sí? Puedo agregar un anuncio, por ejemplo, que les llegue al equipo, al aula de clases. Por favor, ver el video para la siguiente. Disculparán que se me fue mal. Y miren. ¿Sí? Me imagino que les ha de haber llegado la notificación a todos. Con el mensaje, por favor, ver el video para la siguiente clase. Entonces, recuerden que estos mensajes simplemente es para efectos de la capacitación. Usted los puede personalizar. ¿Sí? Bueno. Listo. El tema de Meet Now o reunirse ahora. ¿Sí? Y Praise. Bueno, Praise. Vamos a ver el de Praise. Dejen ver cómo está aquí. Sí, Praise. Sí. Si alcanzan a ver este botoncito que tiene una imagen de una medalla. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Este mensaje, este botón, esta funcionalidad me permite poder otorgar ciertos, como les digo, premios, ¿sí? Distintivos, medallitas a los estudiantes en modo de encomio por su participación en el aula virtual. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar uno. ¿Sí? Voy a poner, a ver, este de, bueno, ¿cuál será? Valentina, ¿sí? Valentía. Y voy a escribir, por ejemplo, un estudiante que yo le quiera agregar este distintivo de valentía. Pongo, por ejemplo, aquí a, ¿quién vi qué puso por ahí? Ovi, que está aquí comenta. Miren, le agrego, muchas gracias, Ovi, por tu participación. ¿Sí? Puedo ver una vista previa. ¿Sí? Y miren, un pequeño mensajito de cómo le va a llegar a Ovi las felicitaciones. ¿Sí? Uy, 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 ya. Alguien más quiere unirse a la reunión, parece. Espérense un ratito. Ya. Ah, Ricardo. Ya, espérense un ratito, por favor, ¿sí? Ok. Ya. Déjenme agregar a un profesor, ¿sí? Ricardo, 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 Lucas. Lucas. Pero, ¿ah, pero ya estoy aquí? Ah, no sabía que estabas aquí. Ya, ya, chévere. Conocenme, me salí así. Ya. Entonces, continúo. Entonces, podemos utilizar esta funcionalidad de Praise para poder enviar estos distintivos, estas medallas, estos encomios, estas felicitaciones a nuestros estudiantes, a estudiantes que participen, al estudiante que envíe la tarea primero, al estudiante que sea más participativo en las conversaciones. Usted, dependerá de usted, ¿sí? Puede hacer una pregunta aquí y empezar a recoger el feedback de los estudiantes, ver qué responden ellos y, en base a eso, otorgar este tipo de encomios a los estudiantes. Ya, voy a hacer un último ejemplo. Voy a, por ejemplo, agradecer, enviarle, por ejemplo, déjenme ver si puedo enviar a todos, ¿sí? No, en este caso es individual, ¿ya? Vamos a ver a alguien de español. Vamos a ver a Patricia. Miren. Gracias por tu tarea, ¿sí? Pueden enviar a otro, aquí vamos a ver a Giovanni, ¿sí? Por ahí llegó Ricardo. Miren. Renato. Dígame. Renato, y pones a todos, felicitaciones a todo el grupo, a todos los estudiantes de sexto A, de séptimo A, así, esas palabras, también, ¿sí? ¿Verdad? Para ahí, este, ubicar a todo el grupo. Sí, pero, verás, como aprecias, no puedo enviarlo de manera grupal, ¿sí? Mira, mira que no me aparece la forma de enviarlo grupal, ¿sí? Tengo, déjenme ver, tengo unos grupos yo creados, déjenme ver si me sale por grupo. No, tampoco, ¿sí? Es individual, pero, o sea, yo sí puedo enviarlo a más personas, pero hacerlo mediante un grupo, no me deja, ¿sí? Tampoco mediante la opción, mira, ¿sí? Simplemente tengo que hacerlo de manera individual, ¿ya? Ya, listo, gracias. Sí, mira, envía, he enviado otra más y listo. Este es el proceso para poder agregar, enviar a estas de aquí. Bueno, pasando esto, quiero explicarles una cosa. Es importante que ustedes programen las clases, porque yo les aconsejo que ustedes programen, planifiquen con anticipación las clases. No, no, no parece adecuado que lleguemos cinco minutos antes y que yo aclique en reunirse ahora en el botón de aquí para recién empezar la clase. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de que yo planifique con anticipación mis clases? De que yo voy a tener al estudiante plenamente notificado, ¿sí? De que él va a tener la próxima semana a tal hora una clase. La cosa es cómo lo hago, ¿sí? Para hacer esto, yo tengo dos opciones. Primero, uso el calendario o uso la misma opción reunirse ahora, ¿sí? Pero, miren, hago clic en reunirse ahora y no pongo reunirse ahora porque voy a planificar con tiempo, ¿sí? Voy al botón programar una reunión, ¿sí? En este caso voy a suponer que el día de mañana yo tengo una clase, ¿sí? Entonces voy a programar una reunión, voy a ponerle día 3, clase, clase de refuerzo, ¿sí? Puedo suponer esto. Y empiezo al tema de configurar la clase. La clase va a ser el día de mañana mencioné, ¿no es cierto? Cojo el calendario y selecciono el día 29 de abril. La hora va a ser a las 8 y media, ¿sí? Va a durar media hora, no va a durar media hora. Voy a configurarla para que dure de 8 y media a 9 y media. Fíjense que aquí indica la duración, ¿sí? Perfecto. ¿Se debe repetir? Bueno, aquí dependerá del horario de clases de ustedes, ¿sí? Como sabemos, puedo yo tener clases lunes y martes. Entonces, si yo utilizo bien esta opción, puedo hacerlo de la manera que se repita de lunes a martes. Si tengo clases todos los días, podré utilizar cada día laborable. Si tengo las clases como Computer Study, solo tiene clases un día a la semana, puedo hacer que yo con el séptimo siempre tenga clases los viernes a las 10, de 10 a 11, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo puedo usar esta opción para poder configurar las clases y tenerlas programadas semanalmente y no volver a repetir este proceso. Pero bueno, en este caso no voy a configurar esa opción. Voy a decir que esta sea una opción, una reunión única que no se repita. Chicos, ahora, ¿cómo yo envío una notificación dentro del canal de que va a haber una clase? Está aquí exactamente, ¿sí? Yo tengo dos opciones para comunicar a los asistentes. La primera es usando la opción de agregar asistentes requeridos, ¿sí? Y la segunda es simplemente agregar el aula de clase aquí y el canal donde va a ser publicado el anuncio de la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, la clase va a ser el aula de Computer Studies, perdón, de capacitación. General. Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo envío esto? Automáticamente, todos los participantes de esta obra de clase van a ser notificados. Mecanismo, procedimiento que yo he estado usando con ustedes para las capacitaciones. Exactamente lo que estoy haciendo ahorita es lo que yo he usado para poder crear las capacitaciones con ustedes, ¿sí? Bueno, una vez que he configurado esto, yo estaré seguro de que esos estudiantes en tal clase, dentro de tal canal, van a recibir el anuncio de la clase, ¿sí? ¿Puedo agregar algún detalle adicional? Bienvenidos, bienvenidos a hacer clic en unirse para empezar la capacitación, ¿sí? Obviamente es el día de mañana, 29 de abril, listo. Déjenme ver. No, no puedo usar el tema de menciones aquí. Bueno, eso en cuanto a programar. La voy a enviar, ¿sí? La voy a enviar. Y listo. Esperamos un rato y como pueden ver en mi pantalla, dentro del aula, capacitación, EGB, media, RM, verán ustedes el anuncio de la clase, ¿sí? Aún no me sale unir a la clase porque está programada para el día de mañana, ¿sí? ¿Puedo editar? Sí. ¿Puedo cambiar la hora? Sí. ¿Cómo la edito? Miren, hago clic aquí y accederé otra vez a la reunión. Lo cierro. ¿Existe otra manera de editar las reuniones programadas? Por supuesto, ¿sí? Si alcanzan a ver en el panel izquierdo el botón de calendario. En el calendario usted observará todas las reuniones que usted haya programado, ¿sí? Miren. Usted puede configurar este calendario por semana laboral de lunes a viernes, por día, miren, martes, o por semana completa de lunes a domingo, ¿sí? Consejo. Renato, no me sale. Puse una para las 7 de la noche. No la veo. Suben y bajan, ¿sí? Recuerden que en la parte izquierda, miren, aparecen las horas, ¿sí? Entonces, al ser un poco grande el horario, el calendario, tiene que bajar para poder observar ciertas horas. Miren. ¿Ya? Me voy a lo que me importa. La clase del miércoles 29 que acabé de programar. Hago clic aquí y listo, ¿ves? Tengo otra manera de acceder a la clase, ¿sí? Dos maneras. ¿Cómo es la primera? Yendo al canal y haciendo clic sobre... Uy, ya me llenaron. Sobre la capacitación y la otra usando el calendario. ¿Sí? Bueno, chicos, otra cosa. Equipos... No, esta no es. Equipos... Me han publicado muchas... Esta aquí es, miren. ¿Sí? Hago clic. Ahora, a ver, una cosa que ustedes pueden hacer es actualmente ustedes pueden silenciarme si quieren. ¿Sí? Quiero que ustedes verifiquen en la parte inferior de su ventana, donde está activar la cámara. Quiero que vean que tienen un botón que dice silenciar. ¿Puede alguien silenciarme a mí? Miren, no sé... No me lo es. Miren. Ya, ya nadie lo haga, ¿ya? Ya. ¿Sí vieron que es fácil que un estudiante venga y me silencie? ¿Ah? ¿Ustedes les gustaría eso? Yo creo que a nadie les gustaría, ¿ya? Entonces, ¿cómo controlo esto? ¿Sí? Soy bastante sincero. Esta funcionalidad de videollamadas no es similar a Zoom, ¿sí? Pero les tengo que mostrar para que ustedes hagan uso en el caso de que vayamos a usar Teams, ¿ya? ¿Cómo hago para configurar esto? Me voy al calendario, ¿sí? Miren. Busco la reunión en la que estoy ahorita, la que yo programé para ahora. Miren, en este caso es la de aquí. Miren, capacitación RM, Renato Moreira, que es la que estamos ahorita, ¿sí? Y me voy a este botón. Este botón de opciones de reunión simplemente estará disponible cuando usted ya ha creado la clase, ¿sí? Y lo puedo modificar antes de la clase, durante la clase, antes y durante. En este caso vamos a hacer durante la clase y quiero que vean qué pasa cuando yo pongo opciones de reunión. Se me abre en el navegador web. Miren, esto es Google Chrome, ¿sí? Google Chrome. No es en Teams. Se me abre esta página web de aquí, ¿sí? Se me abre esta página web de aquí con opciones de reunión. Me sale el nombre de la reunión en la que estamos, ¿sí? La fecha a la que estuvo programada, el propietario y me salen las siguientes opciones. ¿Quién puede omitir la sala de espera? El lobby. Solo las personas de mi organización pueden pasarse. Eso quiere decir que cualquier persona que esté dentro del canal, del aula de clase, entra directamente. Puedo configurarle para que todos. ¿Cuándo me sirve todo? Cuando yo tengo un aula de clase con estudiantes que no tienen cuenta de Microsoft for Education. Cosa que no va a pasar porque todos los estudiantes van a tener esta cuenta, ¿sí? Personas de mi organización. Eso quiere decir que son las de la web print. Listo. Permitir que los autores de las llamadas salten el lobby, ¿sí? Ustedes actualmente entraron directamente a la reunión, pero yo puedo evitar eso. Yo puedo evitar eso y admitirte a la reunión si yo deseo. ¿Cómo lo hago? Quito esta opción y listo. Yo puedo configurar que, por ejemplo, cualquier persona que salga de la reunión me notifique, me llegue una notificación de eso. Por defecto está configurado para sí, así que cuando una persona salga, usted sabrá, ¿sí? Bueno, y esta opción de aquí que es la que me importa, ¿sí? Hay dos roles, presentador y asistente. Presentador, asistente. Presentador, generalmente el profesor, ¿sí? Pero el asistente son los estudiantes. Ahora bien, solo el presentador, los presentadores tienen el permiso de compartir pantalla, mutear, ¿sí? Compartir audio. Ahora bien, por defecto está para todos. Eso quiere decir que todos son presentadores y todos pueden mutearme a la hora que quieran. Si yo pongo la opción de que quien pueda presentar sea solo yo, guardo, van a darse cuenta que ustedes ya no tienen disponible la opción de silenciarme. Así que, por favor, traten ahorita de silenciarme a ver si pueden. No pueden, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo lo hice? Recuerden, voy a la reunión que yo programé, ¿sí? En el calendario. Hago clic. Esto, porque esta reunión la estamos llevando a cabo, es durante la reunión. Voy a opciones de reunión. ¿Sí? Y así fue la cosa. ¿Ya? Si yo quiero volver a que alguien me pueda silenciar, pongo para todos. ¿Sí? Y ahí hay una opción aquí que quiero que vean, ¿sí? Si vean la parte de aquí, personas específicas. Verán. Usando esta opción, yo puedo decir, verás, Pedrito, tú que eres presidente del aula, quiero que tú me ayudes a silenciar a aquellos que están hablando, a pesar de que yo les indique que no hablen, siguen hablando y tienen ese micrófono prendido, por favor, ponles en silencio. Y aparte de eso, tú puedes presentarme la tarea, la pantalla, porque quiero ver tu trabajo. Quiero ver cómo estás haciendo. Puedo usar esta opción de personas específicas, ¿sí? Pero hay un pequeño problemita. ¿Sí? Esta opción aún no está disponible. Está en fase de prueba, ¿sí? ¿Sí? Así que mi consejo, cuando quieras hacer que un estudiante te muestre la pantalla, ¿sí? Ponle todo. ¿Sí? Pero si tú no quieres que ningún estudiante quiera presentar pantalla, tú no quieres que ningún estudiante te ponga en silencio, configúrale con solo yo, para que solo tú, como profesor, seas el presentador, y evitar cualquier chico travieso por ahí que te ponga en mute y que al final de la clase te des cuenta de que estuviste hablando y que nadie te escuchó nada. ¿Sí? Utiliza esta opción. Apenas esté disponible personas específicas, yo les haré saber para que puedan tener un poco más controlado. ¿Sí? Y verán que todo esto lo he hecho para la reunión que estamos. Día 2, capacitación R. ¿Sí? Guardo esto. Cierro. Ah, no. Déjenme poner esto. Porque confío en ustedes. Cierro esto de aquí. Bueno, perfecto. Esto en cuanto al tema de planificar las clases con antelación. ¿Sí? Usar el calendario. Puedo usar el reunirse ahora. ¿Sí? Y poner programar en el calendario. Repito para que, por favor, no se los olviden. Miren. Reunirse ahora y programar. No realmente, Elías. Simplemente tengo que estar atento a ver si es que el icono de micrófono está con esa raya detachada. Por eso te digo, siempre tenga abierto, durante tu clase, tenga abierto esa ventanita de opciones de reunión. Y cuando tú quieras que, por ejemplo, un estudiante presente en la pantalla, puedes ponerle a todos y te muestran. ¿Sí? Pero siempre estate atento a esto. Apenas haya alguna actualización de parte de Microsoft. No, está activado. Ah, el tuyo. Pero lo puedes activar, Elías. Apenas haya alguna actualización de esto, yo les comunico. ¿Sí? Me refiero, Renato, me refiero a que, por ejemplo, cuando tú tienes el micrófono desactivado, tú sale un mensajito, activa ese micrófono para participar. O sea, cuando te estás muteando, te sale el mensaje y tú intentas hablar, el micrófono detecta el sonido. Y en ti, si el mensaje no puede, o sea, activa el micrófono. Ah, ya, es en una ventanita azul. Ajá. Ah, ya, sí, sí, sí. Pero es que lo que pasa es que yo estoy con la ventanita chiquita. Tengo la ventana de ustedes chiquita para yo poder ver Teams. Entonces, no me fijo en ese botón, en esa de mensaje. Por eso no me he fijado. Pero sí sale. Sí. Gracias, Elías. Eso en cuanto a las publicaciones. Bueno, ahora sí. Archivos. Pasemos al tema de archivos. ¿Qué tipo de archivos hay? ¿Qué puedo subir? ¿Qué no puedo subir? ¿Recuerdan que hace 22 minutos yo subí dos archivos dentro de la pestaña publicaciones? Perfecto. Aparecerán aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pestaña archivos me concentra, ¿sí? Me agrupa todos los archivos para tenerlos mejor organizados para la clase. Ahora bien, hay dos tipos de archivos. ¿Qué tipo de archivos hay? Tipos de archivos solo de lectura y tipos de archivos que no son de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Tipos de archivos de lectura que solamente los pueden leer, más no modificar. ¿Qué es un archivo que no es de lectura? Es un archivo que usted puede editarlo, trabajar en equipo, colaborar, hacer modificaciones, comentarios y verlo, obviamente, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de archivos. Tipos de archivos que no lo van a poder editar, llamados archivos de lectura. Y tipos de archivos que los podrán modificar y trabajar colaborativamente con usted, ¿sí? ¿Dónde están los archivos que son solo de lectura? ¿Dónde los puedes guardar aquellos archivos que tú no quieras que su estudiante modifique? Aquí, en la carpeta materiales de clase. Yo aquí puedo hacer clic en la carpeta dentro de la pestaña archivos. Y subir archivos, miren, que son solo de lectura, para que solo puedan leer y que solo profesores puedan editarlos. ¿Dudas sobre esto? Creo que no hay muchas dudas. Continúo, ¿sí? Esta carpeta, miren, regreso. Archivos. Miren, carpeta materiales de clase para sola lectura. Entonces, esto quiere decir que los archivos que estén fuera de esta carpeta van a ser modificables por ustedes, ¿sí? Entonces, un voluntario que tenga Teams a la mano, que abra el archivo, porque recordemos que Teams es un concentrador de aplicaciones de Office 365, ¿sí? Y que yo no necesito abrir Word para editar esto. Miren, simplemente hago clic y tengo Word disponible, ¿sí? ¿Quieres editarlo? Perfecto. Miren que en la parte derecha tengo el botón editar. Hago clic aquí y lo edito. Quiero agregar Renato presente. Perfecto. Se guardó porque recuerden que todo está en la nube. ¿Sí? Guardado. Cierro esto. Bueno, regreso a Teams. Cierro esto. Y verifico que esté guardado el cambio que acabo de hacer. Estoy ocupado ahorita, Nami. Y listo, ¿sí? ¿Alguien que por favor quiera editar el documento para que vean que los documentos son editables, modificables y que se puede trabajar en equipo? Bien. Bueno, nadie ha editado. Bueno, continúo. ¿Mande? Bueno, continúo, ¿sí? Aparte de usar la pestaña de subir archivos aquí para subir algún documento, o sea, la pestaña de archivos, yo puedo usar dentro de la pestaña de archivos toda esta galería de opciones. Puedo crear un documento directamente aquí, ¿sí? Poner un nombre, por ejemplo, lectura, ¿sí? Y me creo un documento, miren. Ahora Word directamente aquí. Y puedo editarlo. Fíjense que se ha abierto Word dentro de Team, ¿sí? Y tengo todas las opciones para modificar el documento aquí. Hola, chicos. Miren, un poco en negrita. Bueno, está en español. Negrita, cursiva, subrayado. Miren, cierro esto. Y listo. Me he creado un documento. No he tenido que abrir Word en el escritorio. No he tenido que ir a la página web. Todo lo he hecho directamente aquí. Y recuerden que el archivo es modificable por cualquier estudiante para que usted pueda crearlo. Miren. Lo puedo hacer de lectura, ¿sí? Simplemente selecciono el archivo y lo muevo hacia... Esperenme un poquito. Esperenme un poquito. Bueno, hagamos una cosa. Bueno, creo que quedó claro lo de aquí, ¿no? De edición, lectura. El blog de notas de clase será para el último día de capacitación, ¿sí? Porque queremos ver unas nuevas actualizaciones que ha incorporado Teams dentro de la plataforma. Y vamos al tema de tareas, ¿sí? Ya hemos practicado el tema de tareas, pero bueno, esta es la apariencia de cuando usted va a crear una tarea nueva, ¿sí? La primera tarea que va a crear para su clase. Bueno, nos indica que bienvenidos, que puedes crear tareas, puedes crear cuestionarios a través de forums. Y hacemos clic en empezar para poder iniciar el proceso. Bueno, ¿qué tipo de tareas puedo crear? Dos tipos de tareas. Una tarea donde tú vas a poder indicar la instrucción, vas a poder indicar algún recurso adicional, vas a poder indicar algún tipo de lectura, algún video de refuerzo, o un formulario usando forums. Hoy día vamos a ver la tarea normal, sencilla. ¿Ya? Y bueno, esta es la interfaz de la tarea, ¿sí? Agrego un título cualquiera. Vamos a poner, tarea 2, tarea 1. Tarea 1. Compile el status. Séptimo A. Bueno. Puedo agregar categorías para poder hacer el tema de filtrado. Por ejemplo, puedo hacer una tarea que diga aquí, unidad 1, ¿sí? Las instrucciones. Por favor, describirse usted mismo en tres palabras. Una tarea para efectos de la práctica. Agregar recursos. ¿Qué puedo hacer en agregar recursos? Agregar, como les indicaba, algún link, video, documento, audio, ¿sí? Cualquier documento que usted considere oportuno para poder reforzar el tema de la tarea, para poder investigar la tarea, para resolver la tarea. ¿Sí? ¿Cómo es esta opción de aquí? Como les dije, puedo tener todo almacenado en OneDrive y quiero que se fijen cómo me aparece directamente todo mi acceso a OneDrive. Y puedo subir cualquier archivo que yo tenga. O pueda, en caso de que el archivo esté en mi computadora y puedo cargarlo directamente desde el dispositivo. Pongo cargar. Y puedo cargarlo directamente desde mi computadora, desde el escritorio, desde el documento, desde la papelera, desde donde tú lo tengas. ¿Sí? Bueno. O puedo crearlo en este mismo momento. ¿Sí? Bueno, son maneras, usted verá cómo se organiza para enviar los recursos adicionales. Yo, para efectos de la práctica, utilizaré cargar. Tengo un archivo en el escritorio. ¿Sí? Va a ser, digamos que este va a ser algo de lectura. Digamos que es un archivo de lectura. Lo subo. Ya, esperemos que se suba el archivo. Pesa 7 megabytes. Así que... Esperemos un ratito. Ya. Se subió. Listo, miren. Listo. Perfecto. Puntos. ¿Cuántos puntos va a tener tu tarea? 10. ¿Sí? Pongo más de 10 por general. Ahora bien. ¿A qué canal, a qué aula de clase yo quiero asignar? ¿Quiero asignar a varias aulas? ¿Quiero asignar a un grupo específico de estudiantes? Miren. Asignar a... Ya. Voy a asignar al aula de clase... Séptimo grado A. O puedo dejarlo asignado al aula que ya tengo aquí agregado. ¿Sí? Ya depende de usted a qué aula de clase quiera agregarla. ¿Sí? En este caso vamos a hacer para el aula de clase que hemos creado. Y aquí puedes determinar a qué estudiantes vas a mandar tarea. Entreteme un poco de aquellas necesidades donde tú sabrás que tienes estudiantes con aquellas habilidades. Aquellos estudiantes que no tienen aquellas habilidades. ¿Sí? Quieras enviar un tipo de tarea a un grupo, otro tipo de tarea a otro grupo, para evitar la copia. Ya depende de ti. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? A través de esta opción. Puede enviar a todos o seleccionar a un grupo de estudiantes. ¿Sí? En este caso no quiero seleccionar a tres estudiantes. Los borro. Se seleccionan todos. ¿Sí? Bueno. Y ahora, quiero que la tarea tenga una fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Cómo hago? Yo indico que la fecha de vencimiento de la tarea sea el jueves 30 de mayo a las 12 de la noche. Perfecto. Se ha configurado. Ya. Espérenme un ratito. No. Recuerden, cuando ustedes salen por el error de Tim y no guardaron la tarea, miren, la tarea va a aparecer en este caso. En esta pestaña llamada borradores. ¿Sí? Borrador indica que esta tarea aún no ha sido enviada o asignada a los estudiantes. Yo puedo hacer clic aquí y puedo seguir editándola. Bueno, sigamos editándola. Bueno, dejo la fecha para el 30 de mayo. ¿Sí? Y pongo asignar. La tarea. La tarea ha sido asignada, ¿sí? Y usted va a poder enviarla como estudiante la tarea, ¿sí? Tan pronto como el profesor califique la tarea, me aparecerá aquí que las tareas que han sido calificadas y en el apartado de notas, las notas que yo ya he calificado, ¿sí? Ahora, verán, compañeros, quiero que se fijen que también aquí, miren, me aparece la tarea como anuncio para todo el canal, ¿sí? Entonces, los estudiantes van a estar completamente comunicados de que la tarea se ha enviado y que no podrán decir, profe, a mí no me llegó el correo, profe, a mí no me llegó, profe, es que ahorita siempre va a llegar la tarea comunicada a todos. O puedo usar la opción de tareas en la parte izquierda, poner el canal de clase, vamos a ver si es que el canal de capacitación me ha enviado tareas y miren, tengo una tarea asignada, ¿sí? Ahora, chicos, quiero que, por favor, un par de voluntarios hagan la tarea, ¿sí? Para ver si es que la, quiero que vean el proceso de cómo se califica la tarea, ¿sí? Quiero que vean cómo ustedes tienen que calificar, así que, por favor, quien tenga la mano, Teams, que haga la tarea, que simplemente escriba tres palabritas y la envíen, ¿sí? Para mostrarles a ustedes cómo es el proceso de calificar, ¿sí? Los espero, sí. Ah, por cierto, miren, asignado, miren, se ha enviado a los 21 miembros del equipo, ¿sí? Sí, Dani, exactamente eso. Espera. Sí, aún veo que nadie ha hecho. Miren, yo puedo hacer clic en la tarea y ver quién ha visto la tarea y quién no ha visto. Por ejemplo, Elías ya vio la tarea. Jessy ya vio la tarea, ¿sí? Obi también ha visto la tarea. Los de español no han visto la tarea. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo tener controlado quién vio la tarea, quién no vio la tarea, quién no entregó, ¿sí? Y puedo ver aquí incluso la calificación. Y acá los que ya he calificado, ¿sí? Usando el botón volver, puedo regresar. Estoy en la tarea otra vez, ¿sí? Hago clic en la tarea. Puedo ver otra vez la lista de estudiantes. Quién ha visto, quién no ha visto, quién ha entregado, quién no ha entregado, ¿sí? Puedo editar la tarea para hacer alguna modificación a las instrucciones, a la fecha, ¿sí? Y puedo ver cómo el alumno la va a ver, ¿sí? Miren, por ejemplo, quiero que se fijen ustedes en una cosa aquí. Elías Villao, quiero que vean el estado. Entregado. ¿Sí ven? Ha cambiado el estado, me imagino que ya me lo entregó. Y aparte de eso, yo puedo filtrar, ¿sí? Por ejemplo, quiero que me filtres, quiero que me muestres los entregados. Vistos y sin entregar, ¿sí? No filtrar, sino ordenar es la palabra correcta, disculpen, ¿sí? Tengo dos entregados de obvio, gracias chicos. Miren, voy a volver. ¿Sí? Regreso a la tarea. Y me voy a la tarea. Miren. A ver, ¿dónde fue? Elías terminó primero, miren. Voy a la tarea de Elías. Miren. Elías me ha enviado, miren, su tarea en un archivo de Word, ¿sí? Yo puedo calificarle. Tarea. Puedo agregar un comentario a modo de feedback o de retroalimentación. Califico, califico, miren, 10. Devuelvo a la tarea para que el estudiante sepa, ¿sí? Que el profesor ya ha calificado. Y listo. Y listo. Espero un ratito. Cierro esto. Me voy nuevamente. Miren, aparezco otra vez aquí. Y la tarea de Elías ya no me aparece aquí. ¿Por qué? Porque ya no está pendiente por calificar. Más bien, ha sido calificada. Dígame, Elías. Este, ahorita me llegó una notificación. Mira. Notificación de que tú ya devolviste la tarea. Mira, si ven, entonces, todo ese mecanismo interactivo, esa comunicación, estudiante, profesor, es en tiempo real. Entonces, no hay como decir, ay, profe, es que no me llegó la notificación de la clase. Profe, es que no me llegó la notificación de la tarea. No, entonces, ustedes tienen esa ventaja, ¿sí? De que van a tener al estudiante comunicado. Renato, ese estudiante no tiene laptop. La aplicación está para el teléfono, ¿sí? Incluso en el teléfono llegan las notificaciones comprobadas, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener a los estudiantes así, ¿sí? Incluso, es muy buena esta herramienta de Teams para seguir trabajando a pesar de no estar en cuarentena. Después de un tiempo, ¿sí? Tiene muchos beneficios y alternativas. Y créanme que incrementa esas habilidades del siglo XXI que son tan primordiales, que son tan necesitadas en estos días. Colaboración, creatividad, trabajo en línea, comunicación. Créanme que usando esto se trabaja bastante en estas habilidades. Bueno, miren. Tengo el tema de la tarea calificada de Elías. Pero bueno, si yo quiero ver las tareas organizadas por, las notas organizadas por tareas, me voy a la pestaña de notas. Y listo. Miren. Tengo el estado y Elías que ya le califique. Obviamente, cuando todos ustedes me envíen, yo voy a tener todo calificado, ¿sí? Y quien no me envió, no la voy a poder calificar, ¿sí? Chicos, ¿puedo personalizar aún más la tarea? Por supuesto. ¿Puedo planificar con antelación la tarea? Sí. Puedo hacer que la tarea sea visible para ustedes, para los estudiantes, en una determinada fecha, ¿sí? Pero esas cositas las vemos mañana, ¿sí? Entonces, nos quedamos hasta ahora aquí. Déjenme, ya, chévere. Nos quedamos aquí. Una cosa como es, quiero que ustedes ya se incluyan dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes ya empiecen a trabajar en esto. Yo quiero saber qué habilidades ustedes tienen al crear su aula virtual. Entonces, vamos a crear cada uno de ustedes. Se crea su propia aula de clase, ¿sí? Agregan dos, tres profesores a modo de estudiantes, ¿sí? Y practican lo que hemos hecho. Hasta el tema de tareas, ¿sí? Pueden subir archivos, tareas, pero quédense hasta ahí. Si desean, agréguenme a mí para revisar cómo han creado la tarea. No, no, sí, agréguenme a mí para revisar la tarea que ustedes creen, ¿sí? Y para revisar qué han creado el aula virtual, ¿sí? Entonces, hacen esto. Y a medida que vayamos aprendiendo más cosas dentro de esa aula de clase de ustedes, las van a ir poniendo en práctica, ¿sí? Entonces, la tarea de ustedes es crear su aula de clase, asignar una tarea, subir algún archivo y listo, ¿sí? Me agregan, ¿sí? Se crean una tarea, yo me tomaré el tiempo para calificarla, para enviarla, disculpen. Y ustedes me califican para yo recibir ese feedback de ustedes como profesores y yo como estudiante, ¿sí? Entonces, queda ahí, ¿sí? Antes de terminar, ¿alguna duda? No hay dudas hasta ahorita. Bueno, chicos, asumo que no hay dudas, ¿sí? Entonces, como les digo, todos estos días vamos a ir viendo más cositas a profundidad, ¿sí? Y cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme, háganmela saber para responder sus dudas ahorita, que hay tiempo y no cuando estemos en las clases virtuales, ¿sí? Entonces, con eso me despido. Una cosa, verán, yo he subido la clase al equipo, ¿sí? Office tiene esta aplicación Stream, ¿sí? Que es como un YouTube de Office. Ahí están subidas las clases. Entonces, apenas esté esto, ya la subo, ¿sí? Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Un gusto con todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias.